Hoy hablamos del MIPS, una tecnología que protege nuestro cerebro. Un casco debe proteger dos cosas, nuestro cráneo y nuestro cerebro. De nada sirve que nos proteja de una rotura de cráneo si nuestro cerebro se ha dañado drásticamente. Hans von Holtz, un neurocirujano sueco, se cansó de tratar en el quirófano pacientes con lesiones cerebrales debidas a accidentes de bici y se puso a estudiar si los cascos existentes estaban bien pensados para proteger la cabeza de un ciclista. Llegó a la conclusión de que estaban diseñados para proteger el cráneo, pero no tanto el cerebro. Y tenía razón, de hecho en esa época los test de cascos se hacían con una caída vertical, de arriba a abajo, linealmente. Pero eso solo ocurre en gompes frontales o caídas en parado. En la mayoría de las caídas no tendremos un impacto lineal sino que debido a nuestra propia inercia cuando nuestro casco toca el suelo lo hace diagonalmente y rota junto con nuestra cabeza generando fuerzas rotacionales muy importantes que son la causa más habitual de lesión cerebral. Quizás se entienda mejor si tenemos en cuenta que el cerebro está flotando dentro del cráneo rodeado del fluido cerebroespinal que ayuda por naturaleza a disipar las fuerzas de un impacto en la cabeza. Un movimiento muy brusco del cerebro dentro del cráneo puede provocar lesiones muy graves y eso es justo lo que pasa con un impacto rotacional. Fijaos que en un combate de boxeo se dan cientos de puñetazos en el rostro que hacen que la cabeza se mueva. Pero cuando un boxeador recibe un puñetazo en el mentón que hace que su cabeza gire de golpe se cae al suelo sin conocimiento. Knockout. No es el golpe lo que le deja caos sino las fuerzas rotacionales que sufre el cerebro dentro de su cráneo. Y de todo esto nace la idea del sistema MIPS que viene de las siglas en inglés Multidirectional Impact Protection System o sea Sistema de Protección de Impactos Multidireccionales. Y nos protege frente a las fuerzas rotacionales que se transmiten a nuestro cerebro cuando tenemos una caída o un golpe con velocidad. Por ejemplo, yendo en bici. El sistema MIPS original consiste en una carcasa situada entre el poliestireno del casco y las almohadillas que está sujeta por unas pequeñas gomas elásticas que permiten que el casco rote al chocar con el suelo mientras que la carcasa interior a la que está sujeta nuestra cabeza lo hace en sentido contrario disipando por tanto las fuerzas rotacionales que finalmente llegan al cerebro. La capa de baja fricción del MIPS se desplaza dentro del casco entre 10 y 15 milímetros y en un tiempo de entre 5 y 10 milisegundos, es decir casi instantáneamente en el mismo momento del impacto. Y este desplazamiento consigue que la cabeza siga en la misma dirección que llevaba originariamente disminuyendo muchísimo la energía rotacional del impacto hacia el cerebro. Actualmente los test de impacto de las mejores marcas se realizan teniendo en cuenta estas fuerzas rotacionales y por tanto el impacto para testar se realiza diagonalmente o cayendo sobre una superficie en ángulo o haciendo caer el casco sobre una superficie en movimiento. Cualquier sistema que simule verdaderamente una caída real con todas las fuerzas que intervienen en ella. Y con los años la tecnología MIPS se ha ido desarrollando y actualmente existen varias categorías y calidades. El MIPS Equipped, el original del que os acabamos de hablar, utilizado por muchas marcas en multitud de modelos que tiene la capa de baja fricción realizada en plástico amarillo, aunque últimamente también se está utilizando en color gris. El MIPS Integrity, misma protección pero siendo de nylon en vez de de plástico, existe en diferentes colores. Ofrece más transpiración, una colocación más fácil de las almohadillas y además se puede fabricar de una pieza, el MIPS y el Rolock o ajuste occipital, cerrando así una circunferencia que nos rodea la cabeza y proporciona un mejor ajuste. Y los dos MIPS actualmente más evolucionados con diferencia son el MIPS Spherical. De momento solo lo podemos ver en el casco Giro Aether, un casco espectacular. Después de cinco años de desarrollo, los ingenieros de Giro han conseguido eliminar la carcasa de plástico nylon característica del MIPS. ¿Y cómo funciona entonces? Pues porque el propio casco tiene una doble carcasa móvil que absorbe la energía rotacional del impacto. Y por último el MIPS SL, desarrollado por Specialized junto con MIPS. Este año solo lo podrás conseguir en la gama alta de la marca de la S largada. Es el sistema MIPS más transpirable, sencillo y ligero. Las piezas elásticas que absorben la energía rotacional están integradas en las propias almohadillas del casco. Una idea ingeniosa, sencilla y muy efectiva. Y para terminar, dos detalles más. Además, podéis utilizar cámaras deportivas ancladas al casco, pero es importante que nunca los montéis de forma que se fijen a la carcasa del MIPS, porque podría impedir su rotación en caso de impacto, inutilizando el sistema. Es decir, las tenéis que sujetar solo a la carcasa del casco, dejando libre la del MIPS. Y otra cosa, tener el pelo largo o rizado o llevar un gorro o sotocasco que aparentemente permite mover la cabeza dentro del casco con relativa facilidad, no sustituye el efecto del MIPS. Porque podréis mover el casco cuando estáis de pie, pero justo en el momento del impacto, la presión del casco hacia nuestra cabeza es tal que, aunque se tenga el pelo como los Jackson 5 en su primera época, o es la carcasa exterior la que se desliza para evitar la fuerza rotacional o tu cabeza girará con el casco, pudiendo provocar lesiones cerebrales. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, si ha sido interesante o habéis aprendido algo, siempre, siempre os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y nos despedimos. Una sonrisa. ¿Cómo se dice diarrea en africano? Dice, abunda la caca. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!